Bueno, a mí y a mi compañero nos está afectando ya en la parte económica porque nosotros tenemos más de cinco años en función como técnicos en los distritos y a nosotros no nos pagan como técnicos. O sea, estamos cobrando como docentes, tenemos que trasladarnos de lugares distantes, tenemos que ir a centros educativos que están muy lejos de nuestro entorno a cumplir y a ser responsables. Pero en realidad el Ministerio de Educación como que no visualiza eso. Nosotros le hemos ahorrado por muchos años mucho dinero al Ministerio de Educación. Porque cuando usted habla de 1.600 técnicos que están cobrando como docentes, estamos hablando que hay un monto grandísimo que se está ahorrando el Ministerio de Educación y ellos no han querido ver eso. O sea, nosotros estamos ayudando a una causa que nos corresponde como profesionales, pero ellos no nos están devolviendo a nosotros lo que nos estamos ganando como profesionales. ¿Cuál es su nombre? José Alberto Feliciano Jiménez. Cristina Rodríguez, parte de los maestros de gradados del INAFOCAN, el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. ¿Tú trabajas como técnico también? Coordinadora de docentes como técnico también. ¿Y cuál es la situación? Nosotros fuimos de gradados, 11 docentes y nos fueron enviados a distritos educativos violentando el escalafón del Estatuto Docente y la Ley General de Educación 66-97. Todos estos técnicos fuimos puestos a disposición por un instituto que no tiene competencia jurídica de poner a disposición a los docentes porque quien tiene que distribuirnos es el Ministerio de Educación. Hemos venido en ocasiones cuatro veces al Ministerio y no nos han recibido. En este momento todos estamos sin ningún espacio de trabajar porque no nos reciben ni en el INAFOCAN ni en el Ministerio de Educación. ¿Y qué le dicen cuando ustedes vienen aquí? Que todavía se está analizando nuestro caso y entonces el Ministerio de Educación le ha dado potestad al Director Ejecutivo del INAFOCAN que su competencia es la formación del Magisterio. No tiene acción de personal con nosotros los técnicos. Cuando ustedes le dijeron a ellos, ¿ustedes le habían informado que iban a tener esta manifestación?